Villaviciosa Digital Villaviciosa Digital se ha acercado a conocer el nuevo espacio joven de Villaviciosa de Odón que ha sido impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Como pueden ver, está ubicado en el centro Miguel de Libes, en la calle Torlauna sin número. Abrió sus puertas a finales del pasado mes de junio y estará abierto los jueves, viernes, sábados y domingos. Además, disponen de un protocolo anticovid que está establecido por las autoridades sanitarias para parques recreativos infantiles. El aforo no puede superar el 50% con un máximo de 40 personas. Tomarán la temperatura a la entrada, es necesario el uso de gel desinfectante y desinfectarán los elementos utilizados entre un usuario y otro. Está en el espacio joven de Villaviciosa de Odón la concejala Noelia Álvarez, concejala de Juventud. ¿Cuáles son los principales objetivos de este espacio? Que los niños, nuestros niños de Villaviciosa, tengan un punto de encuentro, un punto donde se puedan reunir, donde puedan sociabilizar, puedan venir a jugar con internet, con los juegos de toda la vida, con ping-pong, futbolín. Y sí que preciso de nuestros niños una lluvia de ideas para que esto funcione y que tengan un lugar entrañable y bonito para ellos. Nuestra idea para septiembre es que tanto los chavales puedan venir como a ver el fútbol, como a ver películas. También tenemos pensado, en vez de estar haciendo día gamer, tener consolas y que ellos puedan venir aquí a hacer sus quedadas gamer, ir tomándose una Coca-Cola, lo que quieran. Tenemos máquina en vending, tenemos de todo en ese sentido. ¿Talleres? ¿Qué tipo de talleres habéis pensado poner en marcha? Pues hemos pensado poner para septiembre-octubre un taller sobre todo de grafitis, de murales. No el típico grafitis de firmo y ya está, con un profesor que te haga una teoría y luego ya plasmar las ideas en pladur. Y aparte de ese de grafitis, ¿de naturaleza? Tenemos de naturaleza, tenemos también el pasear por Villaviciosa con las mascotas, tenemos también, quiero hablar con los gimnasios locales, saber de qué manera también fomentar el deporte. ¿Y quién puede usar el espacio joven? El ayuntamiento indica que no existe una edad definida y recalca que los adolescentes entran y salen libremente del mismo. Ahora mismo el centro dispone, está abierto de jueves a domingo en horario de tarde. Tenemos un monitor, ese monitor está un poco pendiente de los chavales, sí que es verdad que también toma la iniciativa en el momento que tengan que hacer alguna actividad o algo. ¿Para qué edad está pensado este espacio, Noelia? El espacio en verdad es de 14 a 30 años, porque ese es el rango de juventud, pero sí que es verdad que a partir de 10 años pueden venir perfectamente los chavales. Lo que sí que quiero comentar, porque a veces me preguntan, no es una ludoteca en plan dejo al niño y se responsabiliza el monitor. Aquí lo que fomentamos es que ellos sean libres y que sepan divertirse, siempre con un control, con el monitor, pero digamos que no es una guardería, pero es para que ellos disfruten. Muy bien, Noelia, pues muchas gracias por tu explicación. Encantada e invito a venir a todos los chavales de Villaviciosa y que disfruten de ello, que para eso es.